¡Muy buenas chavales! ¡Canamelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Hoy es Sábado Sabadete y tenemos un nuevo reaccionando En este caso a votación mayoritaria ¿Mayoritaria? No lo he dicho bien Tenemos un reaccionando a Siege Tale Esos dibujitos, esas animaciones tan chulas a las que reaccionamos hace nada más y nada menos Que 11 meses, casi un año desde nuestra primera reacción a las mejores animaciones de Siege Tale Fijaros, él apenas, o bueno, la persona que llevaba esto apenas llevaba 3 semanitas haciendo vídeos y animaciones Y nosotros fuimos de los primeros en reaccionar Fijaros, tenía 11.800 suscriptores Fuimos la élite copa y lo me siento súper orgulloso, la verdad De haber sido de los primeros en conocer este canal y de seguir apoyándolo Porque la verdad es que se me ha currado ni mucho Es un contenido muy original y sobre todo muy currado ¿Vale? Porque tú puedes hacer algo súper tal, súper no sé Porque esto lleva muchísimas horas de trabajo, ¿vale? Tened en cuenta que han pasado 11 meses desde esos primeros vídeos a los que nosotros reaccionamos ¿Vale? Fíjate, ha subido muchos vídeos y ha sumado la cifra actual de 413.000 suscriptores Vale, en este caso vamos a hacer una pequeña reacción, una pequeña recopilación junto a Pablo y junto a Kirsa De gran parte de estas animaciones Ya sabéis, si queréis que hagamos más reacciones al canal de Seastyle Dejadme un buen ratito de 6.000 likes Y lo dicho, lo dejaré abajo el canal de Seastyle porque es una pasada Obviamente por la complejidad que tiene hacer todos estos vídeos No sube vídeos todos los días porque es más que obvio ¿Vale? De hecho sube vídeos ¿cuánto? Cada semana o cosita así ¿Veis? Sube uno cada semana Pero bueno, lo he dicho, es una locura Así nada, lo he dicho Un placer, dejadme en los comentarios a qué queréis que reaccionemos en el siguiente videito Y sin mucho más que deciros ¡Vamos al lío! Bien, 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 estamos con Pablete Estamos también con Kirsa Moonlight ¡Holi! Y hacía mucho tiempo que no razonaba Seastyle, ¿eh? En este caso vamos a ver todas las recopilaciones que ha hecho de los capítulos, ¿vale? Ya que, bueno, son 11 meses de pequeños cortitos que ha hecho Pues bueno, aquí veremos desde los más antiguos, ¿vale? A personajes más nuevos Ya que, bueno, son recopilaciones de todo, ¿vale? Literalmente, estos somos todos, ¿vale? Cuando vemos un escudo No, 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 no No se lo ocurre decir, la verdad Porque suelen ir todos cuerpos a cuerpos y mueren ahí y tal Pero bueno Dice yo, tú has sido espoteado, se llama este capítulo Está guapo hecho, ¿eh? Está muy guay, tío Mira, es el símbolo de Pepsi ¿Qué tiene ahí? Has empezado por un dron, jacal Una llamadita Bonito Va a ser un pelín más el volumen Estoy en peligro, dice Boyd Edge Experience Bueno, sí, la experiencia de la temporada Boyd Edge Vale, lo que me gusta de cabrera es el sonido que hace, en plan Me gatino, ¿eh? Mira ¿Qué es ahora, güey? Está muy guapo, sí Y lo Ah, claro, esto es cuando sacaron a Yana, ¿sabes? Está triste, ¿eh? Conociendo a Oryx Por cómo Oryx debería haber sido anunciado, ¿no? Sí Ah, que bobo el Black Ice del este, ¿sabes? Todo bien La otra por detrás Sí, sí Cómo romper, cómo through rage Mira, qué guapo, porque es el mapa real y le ponen lo demás, ¿sabes? Pero no queda nada mal, ¿eh? Sí, sí Queda muy guapo, tío Mira, le ponen todos los sueños del juego, ¿sabes? Estoy esperando, ¿sabes? Ah, eso nos ha pasado, no sé, muchas veces, ¿eh? Decir, venga, va, eh, tira no sé qué Ah, hostia, ha muerto por un... Por el Pampi, tío Ah, mira, traduce Kirsa En resumen, que hay que apoyar a los creadores, ¿vale? Ya se ven esos vídeos Cuando hagan promociones tal y cual con ciertas empresas Porque, en verdad, las promociones son lo que nos hacen vivir de todo esto La verdad, porque, si os doy cuenta, YouTube está... Bueno, YouTube, no, más bien, R6 está en estos meses un poco pochito, ¿vale? Ah, este sí que lo vi Esto no sé si era una trampa o era... Vamos a analizar, ¿sabes? Bonito Ah, mira a Knock Ah, qué guapa, ¿eh? Está guapa, tío En verdad, todos somos así con Knock, ¿eh? Avanzamos, yo por lo menos Avanzamos diez pasos y miramos una cámara O pequeamos, ¿sabes? Capachao Está guay, porque encima conoce En plan, no es que dibuje tal y cual No, no, es que conoce lo que es, ¿sabes? Es decir, es una persona que juega el juego, ¿sabes? Porque hay muchos Muchos, en este caso, dibujan Ante diseñadores y tal Hostia, tío La Griglock, tío Bueno Lo ha caracterizado bastante bien, la verdad Digamos que Griglock lo ha clavado No es tan así, realmente digo No es tan así, pero bueno Se entiende, ¿vale? Es para entender que, bueno Tú muchas veces vas así como súper en sigilo Tal y cual De repente viene un compañero tuyo Corriendo a toda leche, ¿vale? Ha llamado a alguien Que no llega nada 15 segundos antes Desconectado A Hackerman, claro Porque ha llamado a Dokei Y lo que ha hecho es ponerse como en modo avión O sea, en plan Blitz main Blitz main Algún día aprenderemos todos a decirlo bien, gente Blitz Olé Torero Maestro La sevillena Olé Eh Es bueno, ¿eh? Sí Olé Este es como hacia el Ulrich Es exagerado Sí, sí, sí 5 dólares Ese Pablo pagándome las apuestas Pasamos al volumen número 4, gente Mira, esta Oh, qué guapo, ¿eh? Es knock Claro Qué guapo Lo tiene al lado O sea, que lo veo Es la pereza y la cara Me ha ponido la cara, tío Es muy bueno, tío The Defuse Y además que los rec... Ala Ojalá se pueda hacer eso ¿Sabes? No llega Ojalá, tío Inesperado totalmente, tío Qué bueno The Hero El héroe, ¿vale, gente? Es que hemos estado todo hecho, ¿eh? Te llevo un currazo que te cagas, tío Y sube creo que es una a la semana o cosa así, ¿eh? Que lleva... Es que no lleva tantos vídeos Pero claro, te pones a ver lo que cuesta hacer cada vídeo Guau, ¿sabes? Vale, eso es con los de Mossy, ¿no? Está ahí, a ver quién entra En plan... Ah, el héroe, claro Qué chulo Gin balanceada O balanceo de gin ¿Cómo sería eso, Kirsa? Balancer Balanceada, ¿no? Eh, tin balanceada, sí Está como en blanco y negro, ¿no? Ah, por la cama, claro Literalmente todos... En cobre 5 Pasa algo, tú miras la misma puerta, ¿sabes? Vale, habréis visto una pequeña... Para una, ahí un pequeño corte, ¿vale? Porque ha sido una broma aquí del amigo Ya bueno, como ha pasado mucho tiempo Pues esa broma ya no sirve de nada En el fuse El back A mí me gusta visto el detalle del back De tener así justo la punta nariz colorada Del frío, tío Un detallito, ¿sabes? Sí Yo cuando digo las infos a la gente, ¿sabes? Lo digo tan rápido y no se enteran de nada Dice, ok, ve Dice, chat equivocado Dice, lol Go, ve de todas maneras Ah, y mata al back, ¿verdad? Sí Y el record se ha enterado, tío Y report fuse dice el otro, ¿sabes encima? Ay, que no ha visto el chat Bueno, no pasa nada Qué bueno El Mouzi Ay, que esto es chiquitillo, tío No llega Hostia, qué caro Claro, tío Está guay porque caracteriza a cada uno de los personajes, ¿sabes? Sí, sí No, no, lo he dicho El Mouzi Tiene que jugar bastante Sí Juega y sabe Sabe lore del juego, ¿sabes? Sí, sí Hostia, la ha hackeado, tío Qué bueno Ojalá se pudiera hacer eso, ¿sabes? Bueno, igual sería un poco chetado, ¿no? Quita esto la habilidad a alguien con solamente uno de tus tres cacharros Ah, esto fue del evento, ¿no? El evento este del banco, tío A mí eso no me pasó, pero soy de gente que sí Qué bueno, tío Y le mete hasta el esto del meme este de los dos Qué locura, tío Sí, tío Es bueno, ¿eh? Yo, y te digo Wow, madre mía Es verdad, Maru, tío Ah, como Maru es mayocita, vieja, pues Está como yo ya la Maru, la verdad Y Ana Pues es para imbécil, ¿sabes? Venga Jopo, jopo Eso, yo me alegro muchísimo por Seastail, ¿vale? Porque arriesgó por algo que no hacía nadie ¿Vale? Y que era mucho trabajo Y que al principio no tuvo nada de recompensa ¿Vale? Pero wow Me alegro mucho por la persona que ha hecho todo esto Hostia, ¿era de verdad o qué? Hostia, Gemini la ha vendido Hostia, es que fuerte Ah, no entendía Vale, vale Esto que ha puesto Ash main, ¿no? Ah, en tropez Sí Este se pone a ladronear Super tal Se pone no sé qué Si, viene la Ash y a tope, ¿no? Sí, con vento Mira, mira Ancestros, serias, te estoy diciendo ¡Un a cinco de vida! ¡Ay, cómo no lo maté! Pendejo Pero mira, droneo ¡Ah, qué trejars! Ah, pues me ha encantado Tío, me ha molado mucho Y bueno, mi gente Hasta aquí el videito de Reaccionando de Six Tales Sé que ya habéis sido mucho lo que me habéis dicho que Reaccionara, ¿vale? Porque lo he dicho Es que llevamos once meses, casi un año ¿Vale? Bueno, igual no tanto No, igual no tanto Porque él lleva once meses Casi un año tampoco Pero bueno, mi gente De hecho, un placer Espero que os haya encantado Obviamente un ratito de likes No sé cuántos, la verdad Vamos a poner un reto de seis mil likes para más Reaccionando como esto Un placer Me despido de Pablo Kirsa Y nos vemos, chavales Venga, un placer Y adiós ¡Gracias!